Si no estás conmigo, nada importa, es vivir sin verte, no es vivir. Si no estás conmigo. Si no estás conmigo, no estás conmigo, no estás conmigo. ¿Y dónde están las zapatillas amarillas? La toallita con las zapatillas amarillas. Zapatillas de toalla amarilla. Zapatillas de toalla amarilla. Zapatillas de toalla amarilla. Zapatillas de toalla amarilla. Toma, de China. Look at this beautiful set. Look at my China set. Una belleza. Impresionante, que acá esta tan caliente y afuera esta tan frio. A ver el patio, como se ve. vamos a hacer un asadito yam, 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 yam